¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidas, bienvenidos a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal. Actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que por aquí les compartimos todos los días. También les invito a seguirme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Por allá estoy como Ahorrando con Marielis. Y bueno, mis chicas y mis chicos, lo que es el día de hoy jueves. Les comenté que el día de hoy jueves salen los videos de planes de ofertas de la tienda de Family Dolar y de dólares generar. Estas son unas ideas de compras para que ustedes puedan realizar lo que es el día sábado utilizando el cupón de 5 en 25 más cupones digitales. Por aquí les voy a estar compartiendo cuatro planes de ofertas, me parece, de Family Dolar utilizando solamente la aplicación y cupones digitales. Recuerden, mis chicas, que los cupones digitales son solamente de un uso. Una vez utilizamos cupón, ya no podemos volver a utilizar. Si quieres realizar más de una plan de ofertas, más de una transacción, tienes que realizarlo en diferentes cuentas. Así que, mis chicas, espero les gusten estos planes de ofertas. Creo que esta semana Family Dolar no está tan buena que digamos, pero vamos allá. Y bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar por aquí con los primeros productos que vamos a estar escogiendo para este primer plan de ofertas. Como más bien en todas las ofertas, vamos a estar agregando estas pastas colgates que tienen un precio de 2 dólares. Vamos a estar llevándonos tres de ellas. Me voy a estar llevando estas tres y para esto vamos a estar utilizando un cupón digital de 5 dólares de descuento en tres pastas colgates. También voy a estar agregando lo que son dos Snuggles de estos que están aquí. Esto tiene el precio de 2 por 9 dólares y vamos a estar utilizando cupón digital de 2 dólares. También voy a estar agregando lo que son dos Fabrice que tienen el precio de 4 dólares cada uno de ellos. Me voy a estar llevando 2 y vamos a estar utilizando cupón digital de 4 dólares de descuento en dos. Y también me voy a estar llevando lo que es un desodorante Degree que tiene el precio de 2 dólares y vamos a estar utilizando cupón de 1 dólar. Por aquí tenemos todos nuestros artículos para este primer plan de ofertas que serían las tres pastas colgates, los dos Snuggles, los dos Fabrice y el desodorante Degree. Por todos estos artículos tenemos un total de 25 dólares. Llevamos la cantidad de 17 dólares en cupones digitales incluyendo el de 5 en 25 más cupones para cada artículo que serían 17 dólares en cupones digitales. Después de descontar nuestros cupones nos tocaría pagar la cantidad de 8 dólares más los impuestos. Así que mis chicas y mis chicos, este sería nuestro primer plan de ofertas. La próxima oferta y el próximo artículo que vamos a estar agregando sería un detergente del Gain que sería una de estas grandes, de estos detergentes grandes que tienen el precio de 14 dólares con 95 centavos. Vamos a estar utilizando cupón digital de 3. También vamos a estar agregando lo que es unos Gameflix que tienen el precio de 3 dólares con 95 centavos y para este vamos a estar utilizando cupón digital de 1 dólar. Por aquí nuevamente agregamos lo que son las tres pastas colgates que tienen el precio de 2 dólares cada una de ellas. Vamos a estar utilizando cupón digital de 5 dólares de descuento en 3 y vamos a estar agregando lo que es el Degree que cuesta 2 dólares y vamos a estar utilizando cupón digital de 1 dólar. Y bueno, por aquí tenemos todos los artículos para este siguiente plan de ofertas. Agregamos el Gain 14.95, cupón de 3, Gameflix 3.95, cupón de 1 dólar, las tres pastas colgates y el Degree. Por todos estos artículos sería un total de 26 dólares con 90 centavos. Llevamos la cantidad de 15 dólares en cupones digitales y después de descontar todos nuestros cupones nos tocaría pagar la cantidad de 11 dólares con 90 centavos más los impuestos. La próxima que le voy a estar compartiendo por aquí es una combinación de utilizando el cupón de gastas 25, se te descuentan 5, más el cupón de gastas 14 en Pepsi y Lace y se te descuentan 4 dólares. Los dos cupones pasan sin ningún problema, mis chicas, los dos cupones pasan. Por aquí voy a estar agregando lo que son las Pepsi. Aquí en esta tienda no había, pero son las Pepsi que están a 3 por 10 dólares. Así que nos vamos a estar llevando 3 Pepsi, son de las que traen 12 si no me equivoco. Y voy a estar agregando 2 papitas de las Lace que están a 2 por 5.50. Voy a estar agregando las 3 Pepsi y las 2 papitas de Lace. También voy a estar agregando lo que es un Gameflix con el precio de 3.95 y utilizamos cupón de 1 dólar. Y voy a estar agregando lo que son las 3 pastas colgate de 2 dólares cada una de ellas. Y vamos a estar utilizando el cupón digital de 5 dólares de descuento en 3 pastas. Por todos estos artículos sería un total de 25 dólares con 45 centavos. Recuerden que no son estas Pepsi, son las otras las que traen 12, que están a 3 por 10. Entonces, por todos estos artículos sería un total de 25 dólares con 45 centavos. Vamos a estar descontando el cupón de 5 en 25 y el cupón de 4 dólares de descuento para las Pepsi, más cupón para los games y más cupón para los colgates. Así que llevamos un total de 15 dólares en cupones digitales y después de descontar mis cupones nos toca pagar la cantidad de 10 dólares con 45 centavos más los impuestos por las 3 Pepsi, las 2 Lace, el Gameflix y las 3 pastas colgate. Solamente 10.45. La próxima oferta sería agregando lo que es un Gamesoftner que tiene el precio de 3 dólares con 95 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón digital de 1 dólar. También voy a estar agregando lo que es un Gameflix con el precio de 3 dólares con 95 centavos y vamos a estar utilizando un cupón digital de 1 dólar. También por aquí voy a estar agregando lo que es un TIE, de estos amarillos que tienen precio de 9 dólares con 50 centavos y vamos a estar utilizando un cupón digital para este detergente de el TIE. Y por aquí tenemos todos nuestros artículos. También voy a estar agregando lo que son las pastas colgate que están a 2 dólares cada una de ellas. Vamos a estar utilizando cupón de 5 dólares de descuento en 3. Agregamos estas pastas en todos los ofertas porque es un buenísimo cupón que podemos obtener otros artículos y pues hacer que la suma baje. Por aquí agregamos el Gamesoftner, Gameflix, el TIE y el desodorante Degree que cuesta 2 cupón de 1 dólar. Por todos estos artículos tendría un total de 25 dólares con 40 centavos. Tenemos un total de 14 dólares en cupones digitales. Después de descontar mis cupones digitales nos toca pagar la cantidad de 11 dólares con 40 centavos más los impuestos. Bueno mis chicas y mis chicos eso sería todo toditito por el videíto de hoy de la tienda de Family Dólar. Espero que les haya gustado estas ofertas que por aquí les compartí. Recuerden que son para realizar lo que es el día sábado febrero 13 si no me equivoco utilizando cupones digitales de la aplicación de Family Dólar y el cupón de 5 en 25. Y bueno mis chicas y mis chicos me despido por el día de hoy. Que estén súper súper bien y nos estaremos viendo en un próximo videíto. Se me cuidan. Bye.